En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros, preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este. Me dio 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Me dio otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Me dio todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Me dio otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía vadear sino cruzar a nado. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida. Y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes. Porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Nuestro Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, Levántate, coge tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, El que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano, no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Para comprender lo que hay detrás de este evangelio, el acontecimiento por el que este paralítico no podía llegar a tocar el agua, hay que saber qué decía la tradición. Y la tradición contaba que el ángel del Señor bajaba a esta piscina, removía el agua y el enfermo que primero tocara el agua después del ángel quedaba sano. Obviamente el paralítico nunca podía ser el primero, porque había otros que tenían dificultades, pero no tantas como él y que tocaban siempre antes el agua y eran sanados antes que él. Jesús que conoce nuestras necesidades va antes que nosotros, va por delante de nosotros porque conoce nuestras necesidades y se ofrece a sanar nuestras heridas. Lo primero que tenemos que comprender es que cuando nosotros pedimos, Dios ya sabe lo que necesitamos, porque es el Todopoderoso, porque conoce nuestro corazón, sabe mucho antes de que nosotros se lo digamos aquello que nos hace falta. San Agustín dice que el Señor quiere que nosotros le pidamos para que nosotros seamos conscientes de cuáles son nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando uno hace examen de conciencia, cuando tiene un tiempo para repasar su vida, analizar lo que ha ocurrido, se puede dar cuenta de cosas que debido a la fugacidad de la vida, donde vamos tan deprisa y corriendo a todos los sitios, a veces pasan desapercibidas. Dios sí lo sabe. Somos nosotros los que, como no hacemos tiempo de reflexión, como muchas veces no tenemos un tiempo donde analizamos nuestra vida, no caemos en la cuenta de las cosas. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios, antes de que tú le pidas, ya sabe lo que necesitas y por lo tanto siempre va primero antes que tú. En segundo lugar, Jesús obra el milagro incluso en sábado. El sábado es el día sagrado para los judíos que respetan aquella norma que Yahvé les dio en el Génesis porque el sábado, que es el séptimo día en el que el Señor descansó. El sábado es un día de descanso y por lo tanto es un día donde no se debe trabajar. Pero sin embargo, como Cristo les enseña a los suyos, el sábado se hizo para el hombre y no al revés, no el hombre para el sábado. Y de igual manera, y Cristo les afea la conducta, de igual manera que ellos dan de comer a los animales, pues porque si no se mueren y hay ciertas tareas que aunque sea en sábado o día festivo tienen que hacer, tienen que aprender a poner el corazón en su vida y a saber distinguir lo que es importante de lo que es secundario. Y cuando está en juego la salvación de una persona, en sábado se puede curar porque el sábado se hizo para el hombre y no al revés. Jesús nos enseña a dar importancia a lo que es importante. Jesús nos enseña a poner a la persona como el centro de nuestra vida. Cuando, por ejemplo, la economía no pone a la persona en el centro, pues al final utiliza el dinero no para servir al bien del hombre, sino para servirse uno de ese dinero aunque tenga que pisar a los demás. Jesús nos ayuda a entender las cosas y a ponerlas en su justo equilibrio. Hay que descansar, en este caso, los cristianos en domingo, por supuesto. El domingo es el día del Señor donde conmemoramos que Cristo resucita y donde como pueblo, como cuerpo místico de Cristo nos unimos, nos juntamos para rezar. Pero eso no significa que no se puedan realizar ciertas tareas en domingo, sobre todo aquellas que tienen que ver con la salvación de la persona, con la ayuda, con la asistencia caritativa de aquellos que sufren. Pidamos al Señor que nos haga ser consciente de nuestras necesidades. Él ya las conoce y que en segundo lugar sepamos encontrar el equilibrio en nuestra vida para no buscar excusas, para poniendo a Dios como lo primero en nuestra vida que Él ilumine nuestra conciencia para que podamos hacer aquello que es importante y luchemos por promover el bien común y la justicia y luchemos por darle a la persona la dignidad que le corresponde y defenderla con todas las consecuencias. Pidamos al Señor que nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que siempre sea consuelo de los que sufren especialmente de los enfermos, de las personas desesperanzadas, de aquellos que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también para que el Señor nos ayude a atar fin a esta pandemia que estamos padeciendo, para que consuele a los atribulados, roguemos al Señor. Pedimos por los que ya no están con nosotros por los que han fallecido, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros para que tengamos misericordia y compasión de los que sufren, para que no busquemos excusas y ayudemos a los que pasan por nuestra vida y necesitan nuestra misericordia o caridad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos Señor estos dones que tú mismo nos diste. Haz que manifiesten la ayuda de tu providencia sobre nuestra vida mortal y actúen en nosotros como remedio de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados. Por eso con los innumerables ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos maría guadalupe edgar tomás y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basta no soy digno de que entres La cruz que te llega, la cruz que te llega, la cruz que te llega. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. La cruz que te llega, la cruz que te llega, la cruz que te llega. La cruz que te llega, la cruz que te llega, la cruz que te llega. La cruz que te llega, la cruz que te llega. La cruz que te llega, la cruz que te llega, la cruz que te llega. La cruz que te llega, la cruz que te llega. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!